No sé, por llamarlo así de la forma más radical, probablemente en tu sistema ideal personas como yo no podrían existir y en mi sistema ideal personas como tú tampoco. Pero la realidad actual no es ni tu sistema ni el mío. La realidad actual es la supervivencia de lo que tenemos, que es malo, que tiene problemas, pero que es lo que tenemos y lo que nos permite vivir con cierta dignidad y lo estamos perdiendo. ¡Roberto! ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Oye, encantadísimo de tenerte por aquí. Es un placer, la verdad. Tenía ganas de tener este encuentro. Bienvenido. Un placer estar aquí. Daba antes las gracias a Óscar, a Greenfit, que ha sido el que nos ha puesto en contacto. Creo que es el artífice de este encuentro. Bueno, Roberto, te hiciste famoso en la comunidad cubana a partir de tu podcast en Jordi Wild con las declaraciones sobre Cuba y de hecho tengo amigos que me escribieron diciendo mira Roberto Vaquero, un comunista español que dejó de ser comunista cuando fue a Cuba. Yo les decía no, Roberto Vaquero sigue siendo comunista. Lo que pasa es que se desmarcó del tema Cuba, es algo legítimo totalmente, se desmarcó del tema Cuba, vio lo que ocurre allí, vio el desastre y sencillamente dijo bueno, esto no es lo mío. Yo he vuelto a lo que vi. Es la experiencia que tuve en los dos años que fui. Estuve meses, estuve con la gente del Partido Comunista, estuve con gente del Comité Central y yo lo que vi pues no va conmigo, ni con mi forma de pensar, ni con lo que creo que es estar al servicio del pueblo, ni nada por el estilo. Entonces yo lo que he sido es coherente y he dicho lo que he visto. Eso, lo he conversado yo con Greenfit y con Tipito Enojado, debes conocer también a Tipito, cuando teníamos el podcast, lo he conversado con ellos. Yo respeto mucho tu coherencia. Evidentemente en las formas de pensar, estamos prácticamente en las antípodas, pero yo la coherencia en las personas y el respeto a los principios. Los principios no se venden, no se compran, los principios son. Y el respeto a los principios y la coherencia para mí es fundamental a la hora de profesar respeto por una persona. Por eso, aunque tengamos diferencias ideológicas y las tenemos enormes, yo a ti te tengo respeto. Sí, te respeto. Yo con Greenfit me llevo muy bien y es igual. Lo que pasa es que a él le sorprendió también que hablara de Cuba así. Al principio se pensaba que era muy defensor del régimen, me rezó un debate, hicimos el debate y el debate era criticar lo que había dicho. Los dos criticando lo que pasaba en Cuba, yo decía, pero esto no es un debate, esto es los dos describiendo la realidad de lo que ocurre en Cuba. Estaba con todo, y conmigo mismo y con mi vida. Y si yo veo que algo está mal, pues lo tengo que decir. Y de hecho, yo la crítica que hago no es la que hace otra gente. O sea, yo la hago también desde la perspectiva ideológica y de la corrupción que hay allí, desde mi punto de vista, a todos los niveles. Claro. Roberto, hay algo que me preocupa a mí más que Cuba, que es el tema España, que es, bueno, la razón por la que te he invitado hoy acá. Y luego, si da tiempo, tenemos una hora aproximadamente. Muchísimas gracias por regalarnos una hora de tu tiempo. Luego, si da tiempo hablar un poco del tema Cuba, pero para mí mi prioridad hoy es el tema España. ¿Por qué? Porque yo hace 15 años vivo en España. Mi hija nació en España. Yo tengo una familia política en España y yo veo que España está yéndose a la mierda, literalmente, como decimos nosotros. Y yo tengo un diagnóstico de la realidad en España desde mi punto de vista ideológico. Yo tengo un diagnóstico de la realidad que coincide en muchos puntos con el que tú tienes desde el otro extremo ideológico. A lo mejor las soluciones que proponemos no son las mismas, pero el diagnóstico yo lo veo en unos puntos bastante coincidentes. Y a partir de ahí, pues quería hacer un análisis contigo de la realidad española y de cómo tú propones, desde tu formación política, propones solucionar muchos de estos puntos. Yo sé que ahora estás en campaña para las europeas, si no entiendo mal. Entonces, a lo mejor tienes todos estos puntos frescos por la propia campaña. Así que sería un lujazo. Yo, en primer lugar, lo que veo a nivel político es una polarización muy grande entre, en teoría, partidos no muy distintos, porque en Europa votan lo mismo juntos. El PSOE y el PP tienen entre un 75 y un 80% de votaciones en común en el Europarlamento. Pero aquí en España se está reproduciendo una especie como de guerra civil, entre rojos y azules, comunistas y fascistas, entre revolucionarios y reaccionarios. Pero en el fondo todos están un poco en el mismo marco. Incluso los partidos muleta, que son más radicales, siguen un poco ese juego. Lo vemos mucho, sobre todo en la izquierda, con Sumar y con Podemos. Y están polarizando a la gente en cuestiones que no son las importantes, hacen que la gente tenga mucho desapego por la política y se perpetúan en el poder. Es decir, Sánchez quiere ser el presidente que más legislaturas está en el poder. El récord lo tiene Felipe González, que es de su partido, que estuvo 13, le terminó ganando a Aznar por todos los escándalos que hubo de grupos paramilitares del Estado, de corrupción, de muchísimas cosas. Y Sánchez, a pesar de que le ha explotado en la cara varios casos de corrupción que recuerdan a gobiernos como los de Venezuela, por poner un ejemplo, o Colombia en la peor época, por poner dos ejemplos ideológicos muy dispares, en los cuales el populismo, la demagogia, la mentira, el no te metas en política, haz como yo, o sea, un poco el apartar a la gente y tenerla dócil sobre determinadas cosas, mientras van poco a poco instaurando leyes. Y en este caso, como es la izquierda la que gobierna aquí, pues la que tiene la hegemonía en la sociedad, poco a poco van avanzando en esa agenda 2030, en este tema, yo lo llamo izquierda woke, hay gente que lo llama izquierda globalista, pero que es lo que está predominando ahora mismo en el mundo, es así. Es verdad que hay una reacción desde la derecha, también desde ciertos sectores de la izquierda, Bukele viene de un partido que era un partido guerrillero, y mírale ahora, es un hombre de orden, sin ningún lugar a dudas, pero viene de donde viene, Robert Fico, que hace poco le tirotearon en un atentado que no está nada claro, pero ese hombre es del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, es decir, está viendo una reacción, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ante estas imposiciones, desde la derecha sobre todo, desde la derecha radical, pero también empieza a verlo desde la izquierda o gente que viene de la izquierda, nosotros venimos de ahí también, pero rompemos con todo este tipo de imposiciones. ¿Y qué pasa? Que toda esta izquierda global, a pesar de ser, por ejemplo, lo que domina en Estados Unidos ahora, aunque yo creo que va a ganar Trump, pero a día de hoy está Biden y su grupo, que son los que más fomentan la guerra, los que más fomentan el intervencionismo en sitios, pero esa gente, por ejemplo, son los que se han arreglado con Maduro, a pasar de financiar a la oposición y reconocer a otro presidente, etc., que cuando pasó lo de Ucrania dijeron, hombre, Maduro, como hizo Macron, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar, es decir, están teniendo un acercamiento hacia regímenes que antes condenaban y es como una dirección que yo veo que se está teniendo a nivel internacional. España, por ejemplo, el PSOE, los grandes jefes ahora mismo del PSOE, como Zapatero, que es una persona que es muy influyente en el PSOE y en general en la política española, tienen minas de oro. ¿En Venezuela? Oro, sí, minas de oro. Luego viene Delcia aquí, que tiene prohibido pisar y deberían detenerla, y pasa, se reúnen con ella, son los que han pillado con la corrupción, maletines, que eso está grabado, o sea, es decir, sí que estuvo en territorio español, estuvo en una sala. El ministro de Transporte primero dijo que no, luego que sí, luego que la puntita nada más. Estuvieron. Y de hecho ahora tienen el juicio por eso, dicen que era una misión de Estado, una misión de Estado ilegal, clandestina, totalmente oculta a la ciudadanía y contraria a las propias leyes del país. Entonces, ellos se apoyan unos a otros y sacan rédito y hablan mucho de democracia, pero la democracia para ellos es lo que va con su mensaje. Eso aquí la derecha también lo hace, es decir, el PP aquí también hace esas cosas. O sea, no penséis que es muy diferente. Es que el problema en España para mí es la clase política. Se van alternando cada poco tiempo, pero todos son del régimen. Es como cuando dicen, no, es que en Cuba hay elecciones. Claro, las hay, pero cuando elijas a la gente, realmente elijas al que elijas. ¿Hay un cambio de algo? Es decir, hay posibilidad. Esta es la pregunta. Si sale uno u otro, ¿hay posibilidad de cambio real de algo? No, porque son los que defienden la Constitución, es decir, el régimen. Por lo tanto, no hay posibilidad de cambio en el marco que tenemos. Y se van alternando. Y es verdad que el PP es algo diferente, pero si te fijas, las posiciones que defiende el PP ahora es lo que defendía el PSOE hace 10 años. O sea, es como igual que el PSOE, pero con 10 años de retraso. Has dicho que la derecha era el PP. Yo ahí discrepo. Para mí el PP está más ya a la izquierda. Para la gente, sí lo es. Y cuando la gente dice, no, hay que votar contra el socialcomunismo que vivimos en España. Es como, en España no hay socialcomunismo. Hay unos partidos del régimen que defienden lo que hay. Y el PP es, pues, era, o viene de ser la derecha liberal, pero venía de la gente que eran ministros de Franco. Pero han evolucionado y ya no tienen ese rol. El PSOE dice que el PP hace campañas de extrema derecha. Es decir, ellos se llaman unos a otros extrema derecha y comunistas. Y ni unos son comunistas ni los otros son de extrema derecha. Es ridículo. Pero la gente sí se lo cree. Y la gente cuando va a votar, Carlitos, aquí, la gente sigue votando al PP y al PSOE. Concentra el voto. Para la gente sí es así. Para mí la derecha ya no sirve para nada. Para mí es parte de globalismo. Y depende de donde estés, hay distintos tipos dentro de cada grupo. Pero ahora mismo las posiciones para realmente cambiar algo aquí es o defiendes el globalismo y el régimen que hay aquí y defiendes todo esto de los derechos humanos para los que ellos quieren, para los demás no, o quieres un cambio. Porque si defiendes lo nacional, si defiendes tu patria, si defiendes lo que somos, nuestra cultura, el idioma, etc. Entonces eso, o en un sitio o en otro. Para mí esa es la dicotomía ahora. Los de izquierda y derecha lo hacen para polarizar. Y los de PP son los fachas y los del PSOE son los rojos. Y son lo mismo. Todos siguen la misma agenda. La de 2030. Estos son los puntos en los que nos encontramos. Que yo te decía, pues, estando ambos a extremos del espectro ideológico, nos encontramos en estos puntos. Yo coincido contigo. Mi recorrido político desde que llegué a España fue el PP me come la oreja a partir de la sexta. Luego me fui al... Perdón, el PSOE me come la oreja a partir de la sexta. Luego me fui al PP. Luego a Ciudadanos. Luego a Vox. Y ahora cancelé mi afiliación a Vox hace ya un año. Y estoy sin partido político porque coincido en esto. Para mí todos actualmente son lo mismo. Y votar ahora mismo para mí sería votar tapándome la nariz. Y en Cuba no pude votar nunca. Y ahora que tengo la posibilidad, tengo que votar tapándome la nariz. Pues me decepciona bastante. La verdad. Estoy bastante decepcionado. Hay un problema, Roberto, que yo veo. Que es el tema de la inmigración. Yo soy inmigrante nacionalizado español. Pero yo soy cubano. Nací en Cuba. He vivido más de la mitad de mi vida en Cuba. Y luego decidí, por muchas razones, entre ellas políticas, irme a España. Yo veo ahora mismo que la España a la que yo llegué, justo cuando comenzaba la crisis con lo de los plantados de la Puerta del Sol. Yo llegué a España en 2009. 2010 comenzó todo esto. La España a la que yo llegué es muy distinta a la España que hay hoy. La España a la que yo llegué era una España donde todavía había zonas en Madrid donde tú podías caminar tranquilamente. No se veía el descontrol que hay hoy de los manteros, de los carteristas. Y todo esto, desde mi percepción, es causado por una inmigración no controlada, bastante descontrolada. Lo vemos con lo que ocurre en Canarias. Lo vemos con lo que ocurre con los saltos a la valla de Ceuta y Melilla. Y, para mi sorpresa, la inacción política. Inacción de los gobiernos del PP, inacción y efecto llamada, además, de los gobiernos también del PSOE. Tú, como español, ¿cómo percibes este fenómeno? Para mí es peligrosísimo. ¿Cómo lo percibes tú? De hecho, es una de las banderas nuestras. Por eso hay gente que nos dice que somos de la izquierda, que nos dicen que somos de extrema derecha. Porque nosotros, con la inmigración, tenemos muy claro que hay un problema muy grave con el modelo. Porque inmigrantes ha habido siempre. Es decir, aquí siempre ha venido gente, se ha ido, españoles han ido fuera, han vuelto o no han vuelto. O sea, es algo natural en una sociedad. La cuestión que tiene que ser controlada y tiene que ser no masiva. Porque si es masiva, la gente no se puede integrar. Y al final la gente acaba en guetos. Y luego hay culturas que es más sencillo que convivamos porque tenemos una base común y hay gente que es antitético a como somos aquí. Y esa gente termina viviendo en determinadas zonas, desplaza a los que hay aquí y crean problemas. Y son los contextos islámicos. Porque hay que tener en cuenta que el que no viene aquí a integrarse, es decir, a tener un funcionamiento normal en la sociedad, y con el tiempo asimilarse y a ser parte de lo que somos, me refiero a hijos, a descendencia, etc. Si los crías al margen de la sociedad y odiando al país, que es lo que ha pasado en Francia y en otros sitios, para eso no vengas. O si vienes aquí en vez de para trabajar y para prosperar, vienes aquí a vivir de pagas o a delinquir, entonces mejor no vengas. Entonces yo creo que a la gente que viene aquí a no trabajar, que viene aquí a delinquir o que viene aquí a implantar el Emirato Islámico, pues yo creo que habría que tener políticas para reemigrarles y que vuelvan a sus países y que sean felices allí con su modo de vida y con ese tipo de cultura. Pero si tú vienes aquí, vienes a tener un funcionamiento normal, vienes a integrarte y vienes a trabajar y a producir y a aportar al país. Si tú no vienes aquí para aportar al país, entonces no tienes sitio en el país. Yo creo que eso es muy sencillo. Y yo cuando hablo con muchos inmigrantes, trabajadores, no tengo ningún problema jamás, ninguno me ha dicho que soy un facha, un racista, ni nada por el estilo, porque a mí lo de los colores me da exactamente igual, pero hay mucho blanco acomplejado aquí en España que como es gente que viene de otro sitio y tienen un discurso, es como que tienen que hacer la genuflexión y tienen que permitir que se destruya el país. Y no es normal eso. Luego creen que los inmigrantes, por el hecho de ser inmigrantes, tienen que ser woke o tienen que defender todo esto y yo con todos los inmigrantes que hablo que son trabajadores, tienen unas posiciones antitéticas a esto, tanto en lo social, que suelen ser bastante conservadores en cuanto a la familia, las relaciones, etcétera, como en su visión del mundo. Es decir, por ejemplo, aquí que estén, no sé cómo os impactará a vosotros o no, en Cuba yo cuando fui no era así, me han dicho que ahora ya empieza a ser así, pero el tema de adoctrinar a niños con la ideología de género, estar agotargándoles la cabeza con teorías anticientíficas y estúpidas, como si fuera una religión, pues la gente que viene de fuera ve eso, que son estructuras familiares más tradicionales y se vuelve loca, en plan, pero mi hija que va a hacer nada de esto. Entonces hay un choque y cuando ven que en partidos piensan de derechas como algunos de los que has dicho o como nosotros, que ni izquierdas ni derechas y ven que hay mucha gente inmigrante, de origen inmigrante, que se ve visualmente que tenemos a mucha gente de origen inmigrante o hijos de inmigrantes que han nacido aquí y son españoles, tenemos a mucha gente así, sobre todo, mucha gente hispana y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Pero si les quieren echar, mentira, porque son gente integrada, similada, que trabaja, que quiere producir y que quiere que el país vaya bien. O sea, ¿cómo vas a echar a alguien que está aportando al país? O sea, eso sería de imbéciles. La cuestión es que hay que echar a los que no trabajan, a los que quieren vivir de paguitas, a los que se dedican a delinquir, lo que decías tú, que no se puede salir a la calle, eso es lo que hay que evitar porque los inmigrantes no son seres de luz, los hay buenos, los hay malos y los inmigrantes tienen hijos y si tienen una hija no quieren que salga a la calle y la violen cinco tíos, barbudos, porque es tradición suya de no sé qué, pues no, te dan ganas de acabar en la cárcel si te pasa algo así. Y no puede ser porque son personas los inmigrantes igual que nosotros y yo cuando hablo con una persona inmigrante la trato como una persona normal y corriente como soy yo, no la trato como si fuera un ser de luz de no habla, habla de tu sufrimiento. Bueno, pues a lo mejor ha tenido sufrimiento o a lo mejor es hijo de un rico y no ha sufrido en su vida. Como todos. No quiero policiar por el color, es que para mí eso sí es racismo. Hay un tema, Roberto, por mi situación familiar a través de mi hija, bueno, la madre de mi hija es policía en España, entonces yo conozco muy de cerca por ella, por sus compañeros, por amigos que tengo de las UIP, por ejemplo, conozco muy de cerca la situación de la policía en España, tengo un gran amigo que fue, viajamos juntos de Cuba a España que es policía también a día de hoy, es un cubano nacionalizado español, policía también y conozco muy de cerca la situación de la policía, me asusta mucho lo que pasó en Barbate con la Guardia Civil, ¿qué opinión te merece a ti la gestión de Marlaska pero también la gestión de lo que hizo el PP con la policía y de lo que está pasando hoy de la indefensión que tiene la policía como cuerpo por una parte y luego nosotros por tercera, por repercusión, ¿qué opinión te merece a ti esto? Nosotros trabajamos mucho con asociaciones de Guardias Civiles y con sindicatos de la policía, es decir, nosotros trabajamos con ellos porque la izquierda normalmente es como no, no puedes hablar con la policía, hay que diferenciar a la policía de la policía como institución represiva, es decir, el policía la mayoría de las veces es gente honrada que quiere meterse a trabajar porque quiere un trabajo bueno porque tiene vocación de ayudar y esa persona no es un criminal por ser policía, pero es que desde la izquierda a veces se ve así y a mí me parece patético, eso es lo primero que quería dejar claro. Segundo, la policía no tiene dotación material, la policía no tiene ni jurídica ni social ni nada, es decir, en cuanto un policía parece que ha hecho algo ya es juez, jurado y verdugo, sobre todo con determinada gente que no para de delinquir. Yo, por ejemplo, los patrulleros de aquí de mi barrio, yo vivo en una zona de inmigrantes, de inmigrantes de contexto islámico además y hay mucha gente lumpenizada, hay gente robando y haciendo ese tipo de cosas y los patrulleros es que yo cuando pasa algo me acerco para que no les graben o para que no molesten porque a mí me gusta que estén persiguiendo a la gente que delinquen y no lo hacen por el color, lo hacen porque ese grupo de gente se dedica a delinquir todos los días e igual que lo veo y lo sufro yo, lo ven ellos y se les deja tirados porque si ese policía con una de estas personas que además son tremendamente rogadictas se enzarza en una pelea como pase esto y le graben o tenga recursos de una ONG o de lo que sea para poder denunciar y montar una película a ese policía la arruina en la vida porque aunque luego gane el juicio ya está condenado socialmente y eso pasó en Lavapiés hace poco una persona no sé si era de Senegal o de donde era muy grande dos de hecho muy borracho empezó a increpar a una cajera que era sudamericana por cierto no sé dónde está el racismo empezó a hacerle la vida imposible y a decir él que no le dejaban llevarse las cosas gratis porque era negro y cuando salió la policía llegó y se enzarzaron con ellos y estaba el policía intentando sujetarle y la gente no pero es que qué ridículo no pueden no pueden reducir ni a dos personas hombre si no les puedes pegar y no les puedes hacer nada y tienes que tocarles como si fueran de porcelana y es un tío borracho de 110 kilos o más gigantesco pues no es tan fácil de reducir y yo les invito a cualquiera de estos sabios de Twitter que no han entrenado en su vida a que me reduzcan a mí soy un tío que pesa 97 kilos que me reduzcan a mí sin tocarme sin hacerme daño sin nada porque si no no vale es imposible es imposible es que le tenían que haber pegado para reducirle no pasa nada que no estuviera haciendo eso y socialmente no habría que coger y sacarlo en televisión diciendo este policía pues yo sinceramente se quedó corto es mi opinión y se quedan cortos porque no se atreven en Barbate que tú lo has dicho a mí la grabación se me caía el alma al suelo decía uno de los guardias civiles dispara dispara que nos matan y el tío no no porque luego como dispare el juicio el que se va a quedar sin trabajo es él y les asesinaron tenía que haber disparado y si le mata pues lo siento mucho porque yo no quiero que muera nadie pero si tengo que elegir entre una persona que se está jugando la vida por el país y una persona que está enriqueciéndose de forma ilegal pues lo siento mucho en Francia por ejemplo hablando de los inmigrantes un sirio que terminó siendo musulmán asesinó bebés blancos en un parque todo el mundo diciendo no, no es así es que es un loco vale, es un caso aislado de los que hay un delincuente menor de edad con un coche con otro tío borracho con cosas en el coche le paran en un control un policía se echa encima y le dice como te muevas te disparo vale, me dices un policía y hago no me muevo simple y ya está no me pasa nada arranca y se lo lleva por delante que hace el policía que le están moviendo intenta dispararle y no falla pero no da donde quería le dan el estómago y al final el chico se desangra es una lástima sí pero si hay que elegir entre ese tío que es un delincuente menor o no es un delincuente con antecedentes que está apropiando a un policía y el policía yo estoy con el policía y al policía ya están con un juicio ya le han condenado hubo suburbios en los suburbios hubo disturbios y quemaron hasta centros de inmigrantes y bibliotecas se pusieron a romper los coches de los trabajadores porque eran de blancos y destruyeron Francia entera y cuando apuñalaban bebés no salía nadie a la calle la sociedad en Europa está muerta y aquí ya lo de las ideologías da igual a mí me lo dice mucha gente me gusta lo que haces pero claro ideológicamente esto que hay en Europa o se arregla o todos juntos menos los que nos lo están haciendo o no se arregla porque es una cuestión nacional es una cuestión de supervivencia en la segunda guerra mundial cuando los nazis invadían un país la gente del país se unían todos desde un arco ideológico hasta casi el otro de liberales de comunistas de nacionalistas se juntaban todos la resistencia francesa era de gol el jefe que era la derecha francesa y estaban los comunistas es decir se juntaban todos por una cuestión de supervivencia y salvaban el país aquí en occidente todavía es pronto pero va a terminar pasando porque o se junta todo el mundo para arreglar esto o si no vamos a acabar muy mal porque ya no sé lo que pasa en Francia en Hamburgo el otro día hubo una manifestación de gente pidiendo el califato islámico hay barrios que tienen la moral en Reino Unido salió un alcalde también ahora también de de los musulmanes también yo por eso quería tener esta conversación contigo Roberto porque no sé por llamarlo así de la forma más radical probablemente en tu sistema ideal personas como yo no podrían existir y en mi sistema ideal personas como tú tampoco pero la realidad actual no es ni tu sistema ni el mío la realidad actual es la supervivencia de lo que tenemos que es malo que tiene problemas pero que es lo que tenemos y lo que nos permite vivir con cierta dignidad y lo estamos perdiendo vamos allá de la política es la cultura es el idioma no me refiero ya a la religión ya solo de la fe sino en un sentido cultural nosotros culturalmente somos cristianos da igual que llegue no sé quién y diga no ahora somos ateos que es mentira yo soy ateo y culturalmente soy cristiano ¿por qué? porque tenemos unos preceptos de ciertas cosas que nos unen de concepción de familia del bien común de las típicas cosas que dicen para ser buena persona eso es una concepción moral que tenemos en la sociedad pero con esta gente esta gente trae otra concepción distinta es decir un cubano un venezolano podemos ser diferentes pero tenemos una base común pero con otra gente no la tenemos entonces o se integran o no deberían de estar aquí y decir esto no es ni racista porque no es una cuestión de raza no me importa el color me importa lo cultural lo étnico y me importa la masividad porque vienen tantos que se pueden permitir vivir al margen de la sociedad y eso es un problema porque luego pasa como en Inglaterra que se montan un partido o se meten en uno del que hay y lo dominan y pasan de decir ciertas cosas a de repente cambian el discurso hay un concejal nuevo del partido verde en un distrito de inglés que era del partido verde y de repente ves a todos vestidos pero como si fueran talibanes Alajo Adbar gritando y ahora es del partido verde es como oye desde cuando el programa del partido verde es Alajo Adbar y no se queda del emirato o sea me estáis vacilando y en Amburgo han hecho dos manifestaciones tú imagínate que los cristianos o cualquier persona hiciéramos una manifestación con todo un grupo concreto diciendo que vamos a imponer un estado determinado delito de odio organización criminal nos perseguirían y se lo harían a los liberales a los nacionalistas a nosotros se lo harían a cualquiera es como que está prohibido y ellos pueden ir con pancartas diciendo la solución es el califato en Hamburgo en Alemania todos vestidos de negro las mujeres y los hombres separados mira que me da igual que sea por religión si llevan la fe ellos solos para ellos mismos y no se dedican a imponer nada pues mira yo no me meto pero es que no es lo que hacen no es lo general y todo el mundo me dice no yo tengo un amigo musulmán y yo puedo tener un amigo de donde sea pero eso no es lo general no es el problema yo en un barrio marroquí y te digo las chicas que dicen no es que lo eligen libremente en una familia cerrada musulmana de musulmanes rigoristas que apalean a la gente en cuanto se saltan esto de verdad pensáis que una niña una cría tiene libertad para decidir lo que hace o no pues mira en el frente hay una chica en un sitio no voy a decir el sitio pero que es de origen marroquí y ella ni es musulmana ni le gusta la cultura o sea ella quiere ser española y un día la vi por la calle una chica que simpatiza que viene a veces a cosas nuestras y la vi con el velo y me acerqué a los de allí y les dije oye porque yo pienso que habría que prohibirlo en los espacios públicos digo que hace que hace esta con velo y me dijeron ya pero es que ¿sabes cuál es el problema? que cuando sale a la calle los chavales de su edad se chivan a la familia y cuando vuelve y la querían llevar a Marruecos la última vez que se lo quitó por eso y por fumar a mí me aterra porque a mí me aterra porque yo estoy viendo la situación que hay yo vivo en Río bajo hacia Madrid que es un sitio complicado para alguien que piensa como yo expresarlo ya ahí es complicado y me aterra porque yo estoy viendo la situación que hay con mi hija yo tengo una niña de 10 años y a la velocidad que va lo que yo le llamaría a lo mejor coincides tú islamización de España a la velocidad que va en los próximos 10 años vamos a tener un problema serio con los que tenemos hijas y además pronostico otros problemas por ejemplo un choque entre la cultura LGBTQ plus o como se le llame y esta islamización que es una bomba de relojería a mi modo de ver es una bomba de relojería porque desde los gobiernos y digo los PP y PSOE los dos se promueven ambas cosas y ambas cosas no son compatibles ¿en qué momento tú crees que esto pueda explotar y cuáles son las consecuencias de esta explosión? Mira la demostración que todavía no llega al punto álgido pero que va hacia ello para mí la demostración está en dos sitios en Alemania y en Estados Unidos en Alemania y barrios donde hay policía de la moral es decir que esta gente tiene prohibido incluso el acceso y la izquierda sigue apoyándoles y dicen que es algo bueno no oficial pero como cooficial en el sentido de que bueno son sus costumbres y es solo en su marco cultural como hacen con los indígenas en algunos países de Hispanoamérica pero claro los indígenas ya estaban allí o sea no es lo mismo o sea no es lo mismo es que está viniendo alguien que es el invitado que no sé quién les ha invitado y que quieren imponer lo suyo a los que somos de aquí o a la gente que viene de fuera que es de otras culturas y yo creo que eso no se puede permitir en Estados Unidos hubo una ciudad en la cual la izquierda apoyó al candidato musulmán por esto de no es que los racializados la multiculturalidad y según llegó al poder les prohibió les quitó las banderas les quitó las subvenciones les quitó todo y la izquierda se quejaba y donde he visto yo reacción a esto es en Francia Francia es un país que se está muriendo o sea es claro que se está muriendo pero por ejemplo la comunidad LGTBI allí es decir la gente que aquí está votando al PSOE a Podemos allí y salieron los estudios empiezan a votar mayoritariamente atentos a lo que voy a decir a Le Pen es decir a lo que desde aquí sería la extrema derecha brutal pues les están votando a Le Pen ¿por qué? porque es la única que va a poner coto a toda la guerra que hace esta gente islámica a la gente gay y eso va a pasar aquí o sea vais a ver como mucha gente homosexual declarada que políticamente ha tenido posiciones públicas cuando empiecen a apretarles aquí en España que ha habido ya casos bastante sonados vais a ver cómo van a girar a apoyar a partidos que antes hubieran dicho que son fascistas porque el problema de esa gente que tiene aquí todas las libertades no es la derecha española que sí puede ser más conservadora en otras cosas pero no se mete en antes sí pero ya no se meten en lo que tú haces con tu vida personal en tu ámbito privado no se meten en eso pero hay otra gente que sí se mete en eso que son esta gente cuando empiezan a ser mayoritarios en determinados sitios se acaban las cosas yo te pongo un ejemplo aquí en Legan hay sitios y en Barcelona lo vi también donde se hacían fiestas y cosas populares culturales de allí y en determinados barrios se han dejado de hacer porque ya no hay gente de allí es decir han sido empujados por la delincuencia la marginalidad porque no quiero que mi hija se crie aquí y se van a otro sitio y en esas zonas se pierde lo nuestro y la gente inmigrante que viene aquí lo que tiene que hacer es integrarse en lo nuestro vivir lo nuestro saber lo que es aunque mantenga su raíz pero si sus hijos nacen aquí sus hijos aunque sean conscientes de que su familia viene de no sé dónde que me parece estupendo y que tengan el recuerdo y lo que ellos quieran pero si nacen aquí los tendrás que criar como españoles cuando te refieres a lo nuestro a qué te refieres exactamente porque a la cultura española a las tradiciones de aquí a nuestra forma de relacionarnos yo lo puedo entender porque Cuba durante siglos fue parte de España mis raíces vienen de España pero acá hay personas en el chat que no son cubanas y a lo mejor no encajan en ese pensamiento las raíces la cultura te refieres a eso idioma cultura historia costumbres festividades o sea si tú vas a un país y vas a vivir allí para siempre lo normal es que acabes influido por donde estás y que respetes lo que hay y no te dediques a promover que deje de existir vamos yo creo que es lo mínimo es decir si yo me fuera a vivir a Cuba pues las tradiciones que hay allí yo no me dedicaría a decir no a partir de ahora ya no se celebra y nosotros vamos a hacerlo pues no me parece bien no me parece bien y eso no creo que pase nada con nadie porque la gente de Hispanoamérica pues es muy similar en muchas cosas a nosotros tenemos raíces en común claro pero aunque vengas de fuera si tú tienes vocación de integrarte y de ser de aquí da igual de donde seas lo puedes conseguir pero la cuestión es que tienes que querer y tienes que hacerlo pero si te dedicas a hacer todo lo contrario y haces como pasa en mi barrio por ejemplo que llegan las festividades de Navidad y en un sitio donde son mayoría de marroquí esos días no ves a nadie no les ves ni en la calle porque es como la festividad no les ves tú vas por el centro de Leganés en Nochebuena cuando la gente va a tomarse algo y se conoce y se ve con los vecinos y solo ves españoles y ves latinos muchos pero ¿por qué? porque ellos sí en fiesta pues fiesta me voy con los españoles pero esta gente no porque es como una cosa de infieles y que no que no se integran y eso no puede ser o sea eso no puede ser hay algo llamativo el propio Pedro Sánchez que felicita el Ramadán pero no felicita luego la Nochebuena en esto claro el gobierno de Irán el gobierno de Irán que es un régimen islámico felicitó la Navidad a los cristianos el gobierno de Líbano los de Siria es decir países donde ya son mayoría ellos felicitaron sin problemas porque también el Islam la Navidad y sin embargo aquí que es nuestra tradición como que feliz fiesta del solsticio de invierno dijo pero que mal es tan ridículo yo soy ateo yo no creo en ningún ser superior de nada y yo cojo y le digo a la gente feliz Navidad y ceno con mi gente y hago la fiesta igual porque es de mi cultura y creas o no creas es lo tuyo es donde te has desarrollado y es lo normal es que lo otro es raro de verdad es raro sé que ahora mismo es muy general pero es raro claro Roberto ley trans yo estoy en contra yo tengo una concepción material del mundo o sea mujer o sea lo que es biológico es biológico o sea o eres mujer o no lo eres sí que es verdad que hay un porcentaje de gente pero siempre predomina una cosa y luego aparte hay gente que tiene malformaciones pero eso o luego hay gente posteriormente que tiene problemas de disforia pero la mayoría de los problemas de disforia se solucionan con el tiempo solos pero ahora con esta moda como es una ideología ahora se está disparando la disforia de género porque en vez de ayudar o dejar que se solucione solo lo que están haciendo es metiéndole la cabeza llena de pájaros a la gente para mí una mujer por simplificar es una hembra humana adulta entonces tú por disfrazarte pincharte los labios quitarte un poco la nuez operarte la nariz y ponerte tetas o quitarte lo que sea eso no te convierte biológicamente en una mujer a mí me parece ridículo y de hecho en España aquí está pasando mucha gente de hombres que son hombres son heterosexuales pero como están hartos de la discriminación por ley se cambian de sexo en el registro tienes un tocayo un cabo Roberto tienes un tocayo que lo hizo me llevo muy bien con él me llevo al canal también me llevo muy bien con Inocente Duque y me parece que hacen un trabajo excelente ¿por qué? porque están poniendo a la luz que esto es una gilipollez y salen hombres con barba vestidos de rosa y con tacones diciendo que son mujeres y todo el mundo aplaudiendo y salen nuestro queridísimo amigo Inocente Duque y el cabo de militar y son bueno no fascistas se están riendo de la gente y es como pues yo lo o sea yo lo veo igual o sea yo no veo ninguna diferencia a ver si voy a ser yo la persona que realmente no soy un intransigente yo es que para mí es lo mismo ¿qué diferencia hay? o sea hay gente que son hombres que dicen que son mujeres lesbianas es que por esa relación de tres yo soy mujer lesbiana a mí me gusta creo que Roma Gallardo es mujer lesbiana algo así creo que Roma Gallardo pero él critica y tal pero hay gente que de verdad en pan enfadados te dicen que son mujeres lesbianas y son pero tíos como pueda ser yo que peso casi 100 kilos y Roberto a mí me llaman horrores desde mi desde mi perspectiva política me dicen homofóbico transfóbico facha nazi a mí todo también a ti también lo mismo que es raro porque estamos los dos en polos opuestos totalmente ya pero para ellos no o sea es que ellos tienen su pensamiento único y todo lo que se salga de ahí sea de un sitio o de otro es fascismo para ellos es extrema derecha y fascismo entonces claro tú has tocado el tema de inmigración vamos ultra fascista has tocado el tema de lo trans y el feminismo más fascista claro yo soy antifeminista también o sea soy antifeminista porque el feminismo para mí no promueve la igualdad y es algo sistémico es como una moda y como una empresa para sacar dinero claro yo digo esto y la gente me dice fascismo pero no es que se están riendo de nosotros es que no hay patriarcado en España había hace muchísimos años pero el patriarcado es un sistema socioeconómico que discrimina a la mujer por el hecho de serlo pero si las leyes aquí favorecen a la mujer ¿qué patriarcado es ese? ahí te quería preguntar también en ese sentido en la ley la ley de cupos que es esta bueno la debes conocer en la ley de cupos que ya ni me respondas ya sé lo que piensas entonces sobre la ley de cupos ya es ridículo y además lo bueno de la ley trans que es lo único bueno que tiene la ley es que como ahora hay hombres que dicen que son mujeres revientan lo de los cupos porque pasa lo de los cupos claro correcto ley influencer Roberto bueno todavía no se sabe bien a ver cómo cómo va a evolucionar esto yo por supuesto estoy en contra porque a ver la historia ha demostrado que cualquier gobierno que hace listas las listas no son para cosas buenas es decir si tú estás en una lista esa lista se puede usar para muchas cosas y yo desde luego creo que lo que quieren es controlar a la gente y ahí nos van a meter mano a gente muy dispara ideológicamente es decir a ti te van a meter lo mismo que a mí y van a decir que somos lo mismo que si delito que os de odio que si infundimos odio que si machistas que si patriarcales que si transfobos o sea nos van a decir lo mismo porque nos salimos de lo que les gusta a ellos y luego es que esto de la izquierda y la derecha de verdad esto ha cambiado mucho porque yo en lo económico la gente sí diría que soy muy de izquierdas porque soy muy intervencionista porque creo en esa justicia social de otra manera la que defiende esta gente pero claro en lo social de vida de familia de tradición o sea a lo mejor soy más para esta gente más conservador que tú o sea a lo mejor soy más tradicional que tú y es como una paradoja porque es como un tío que se considera marxista y en lo social a lo mejor soy más tradicional y más de derechas es bastante es bastante curioso porque se podría se podría mantener la transmisión de valores desde la familia atendiendo al proyecto de país futuro que tú quieres de comunismo lo antitético que tenemos tú y yo lo antitético que tenemos tú y yo es lo económico en lo social no sé hasta qué punto es tan diferente o sea porque yo por eso te digo que lo elegí a la derecha que ya no sirve porque a mí no me define por ejemplo porque para una cosa sería de una cosa y para la otra de lo contrario entonces yo intento juzgar a la gente dividiendo eso de qué posiciones tiene económicas qué posiciones tiene sociales qué posiciones tiene sobre la familia la historia el legado cultural para mí eso es importante porque puedo coincidir con unos en una cosa pero con otros en otra muy diferente Sí, yo te he escuchado en debates con Rayo por ejemplo donde tú haces una defensa del marxismo he dicho por tus palabras que no es como abrir la Biblia y leer un versículo y te digo en lo económico yo sería según la gente mucho más de izquierdas que Rayo y Rayo sería de derechas pero en lo social o sea y de hecho me lo ha dicho gente de izquierdas con la que he debatido yo después me decían estábamos más de acuerdo gente comunista como Carlos Fernández Liria me decía estoy más de acuerdo con Rayo en lo social que contigo o sea me estaba diciendo que yo era más de derechas y más tradicional que Rayo y claro es que lo soy porque él es liberal en lo social de familia de tradición de fronteras del Estado en todo eso soy más tradicional que él mucho más Ahí va la próxima pregunta patria globalismo tú estás patria ¿qué es para ti patria? mira para mí primero la patria es el sentimiento de unidad que tiene un conjunto de gente en base a una cultura común desarrollada en el tiempo cohesionada y coherente es decir es una cosa que se ha desarrollado en el tiempo y se ha ido legando de padres a hijos y ha terminado siendo una identidad colectiva y esa identidad colectiva evoluciona pero existe porque hay gente que piensa que solo porque cambian las cosas ya deja de existir tenemos esa evolución tenemos ese desarrollo y la patria precisamente es el mayor instrumento que tenemos para defendernos de estos globalistas para defendernos de esos intereses extranjeros que quieren barrer lo nuestro hacer tabula rasa y solo tener consumidores dóciles para mí la patria es un movimiento a la unidad para mí la patria es el único instrumento que tenemos para la transformación de las cosas entonces yo soy profundamente patriota entonces dentro de esa patria y protegiendo esa patria es desde donde tu formación propone cambios al sistema mi formación no es comunista yo sí mi formación no la formación tenemos gente de todo tipo y viene gente que desde la izquierda hasta la derecha más radical que te quieras imaginar nos terminamos juntando renunciando por supuesto cada uno un poco a donde viene por supuesto pero lo nuestro es el patotismo revolucionario es decir fusionamos el movimiento la lucha obrera que aquí prácticamente ya no existe toda esa herencia ideológica y práctica con el movimiento patriota porque para mí la patria es de los trabajadores es decir los ricos no tienen patria los ricos cuando quieren se van fuera hacen así y no luchan ni hacen nada por el país y esa es nuestra posición nosotros somos patriotas y somos revolucionarios porque queremos la transformación de la sociedad en un próximo debate que me encantaría tener contigo me encantaría profundizar en eso de que los ricos no tienen patria pues mi aspiración es hacerme rico pero me encanta España y la siento como mía en un futuro debate me encantaría Roberto tengo curiosidad sobre tu visión sobre los sindicatos UGT comisiones obreras bueno y más porque es que ya no son solo los grandes es decir CGT CNT es que todos han convertido COVAS en sindicatos parasitarios la cuestión es que ni siquiera son sindicatos reaccionarios son sindicatos del gobierno ¿por qué? porque viven de subvenciones y ya no solo viven de subvenciones sino que el gobierno ya marca las directrices de lo que tienen o no que hacer pongo un ejemplo en España llevan más de 10 años sin hacer una huelga general se van a Francia porque querían bajar la edad de jubilación que es inferior a la que tenemos aquí o sea estamos peor aquí que allí y cuando está allí dice la huelga es algo muy duro el secretario general de UGT la huelga es algo muy duro por lo tanto aquí queremos consenso y se van a hacerse la foto allí que hay disturbios y aquí como está Yolanda y está el PSOE no hacen ni una sola huelga es que no se le hicieron ni a Rajoy en la última época ¿por qué? porque quieren cobrar si hacen huelgas les pueden rebajar el dinero que cobran son sindicatos que ya no son de clase no defienden a los trabajadores tú te metes en la página de UGT y te pones a ver su programa y hay más cosas del ecologismo este de la izquierda del feminismo incluso del transfeminismo hay más cosas de ese tipo y de derechos humanos inventados y de democracia que ya me contabas que democracia es sindicato hablan mucho más de eso que de lucha obrera porque ya les da igual la lucha obrera no les da dinero lo que les da dinero es el gobierno entonces se han convertido aquí la gente se ríe de ellos en plan come gambas de gente que tiene cochazos de gente que no ha trabajado en su vida cuando los sindicalistas antes eran lo contrario un sindicalista era el que más trabajaba el que se jugaba la libertad y la salud gente que era combativa y revolucionaria pero es que esa gente la han echado y lo que queda son burócratas son gente o liberada del sindicato o directamente que es con el dinero del gobierno igual o con subvenciones y así funcionan entonces no tienen nada de clase ni de trabajadores ni de nada son el perro de presa porque son el perro de presa del PSOE de Podemos Sumar y de hecho la prueba está en el 1 de mayo el 1 de mayo es un día de lucha para la gente revolucionaria es un día de reivindicar y de combatir y él dijo un es sordo dijo que el 1 de mayo se tenía que convertir en un día de lucha por la democracia y apoya a Pedro Sánchez y era como ¿pero qué dices? o sea ¿cómo vas a personalizar un día de lucha histórico en este Pintamonas? y lo hicieron lo hicieron el 1 de mayo se convirtió en una charanga a favor del gobierno bueno que en Cuba están muy acostumbrados a las charangas estas también eso para nosotros es lo habitual va por encima de las personas y de los partidos se supone que es una cuestión de clase pero es que esta gente están con el poder están con las grandes empresas Roberto una pregunta no para hablar de terceras personas que no están acá pero si me gustaría tu opinión sobre el PCE y sobre su actual secretario general Enrique Santiago sobre su gestión ¿el PCE de aquí? si, si el de España el de España y sobre la gestión de Enrique Santiago mira Enrique Santiago yo lo conozco de la universidad cuando él era la alternativa a Llamazares dentro de Izquierda Unida y eran los renovadores y yo me acuerdo de los discursos porque yo estaba en la OJC en esa época en las juventudes yo me acuerdo de los discursos que daban lo que nos decían nosotros fuera de micros de cambio de reconstruir el partido de hacer algo combativo contra el poder o sea ese tipo de cosas y de repente de repente era el secretario para la agenda 2030 iba con el PIN y todo defendiendo la OTAN vendiendo a todos por dinero esto no sé si lo sabrás pero el PCE tiene una sede en la calle Olimpo que fue una sede gigantesca de un montón de plantas que valía un dineral que se lo dieron como reparación histórica por cuando el franquismo les quitó las sedes y en vez de elegir un sitio céntrico para que fuera combativo eligieron un sitio que parecía un palacio gigante con muchas plantas cuando se funde Izquierda Unida como no tienen dinero y creen que van a prácticamente agarrar las elecciones se endeudan e hipotecan la sede y luego la vuelven a rehipotecar entonces tenían una deuda histórica gigantesca de dinero ¿por qué cuento esto? porque esto es lo que ha condicionado el PCE en los últimos 10 años cuando llega Podemos se reúnen con Pablo Iglesias yo he mantenido amistades ahí ya no están porque les han echado pero estaban hasta hace poco y esa gente cuando fueron a las negociaciones para los gobiernos para las coaliciones etcétera les iban a dar más diputados y les iban a dar más presencia política ¿y sabes lo que dijo Enrique Santiago? y Garzón que no querían cargos que querían dinero querían bajar el número de cargos que tenían para tener dinero y poder vender y quitarse la hipoteca y la rehipoteca de la sede de Olimpo y se la han quitado pero aún así todavía tiene empujo por eso el PCE adentro de lo que es la escena de PCE Podemos Sumar todos estos grupos vamos a decir que Sumar está más a la derecha y Podemos está más a la izquierda el PCE está aún más a la izquierda que Podemos e Izquierda Unida pero sin embargo se han ido con Sumar y la gente no lo entiende dicen ¿pero por qué se han ido? si son comunistas y quieren ser más radicales y Pablo Ilesias es más radical se han ido porque el dinero lo tiene Yolanda no lo tiene Pablo Ilesias si Pablo Ilesias el día de mañana consigue volver y tiene el dinero sabe que se lleva el PCE Izquierda Unida porque necesitan el dinero o se tienen que disolver y declararse en quiebra siguen el dinero necesitan el dinero para vivir y por eso Enrique Santiago en su día le dejaba su casa para veranear a Pablo Ilesias y ese tipo de cosas porque cuando acosan a Pablo Ilesias que le hacen una pintada y le da miedo y se va de las elecciones que aquí fue un escándalo la casa era de Enrique Santiago cuando pasa la historia en su casa y hay un lío con Enrique Santiago en la casa de Pablo Ilesias es porque estaba con él porque necesitaba el dinero y Enrique Santiago es una persona sin principios cuando va a Cuba y a otros sitios le ponen la alfombra roja pero es una persona que actúa por el dinero por esto que os está contando Ahí quería preguntarte porque Enrique Santiago hace poco se hizo una PNL en el Congreso sobre Cuba sobre la violación de derechos humanos en Cuba y Enrique Santiago salió defendiendo al régimen cubano ¿Por qué lo hace? ¿Por convicción o por oportunismo e interés de otro tipo? Antiguamente estaba la Unión Soviética que decía lo que había que hacer y todos los partidos comunistas que terminaban siendo muy revisionistas y reformistas hacían así y hacían lo que lo que quería en su momento Brevnev etc. Cuando pasa el tiempo eso cae entonces ellos en realidad la ideología que tienen es muy laxa porque hubo una degeneración muy grande ideológica del marxismo desde los años finales de los años 50 hasta que muere o sea la Unión Soviética se convierte en un monstruo que se dedica a invadir países a imponer gobiernos bananeros o sea se dedica a no lo que hacían antes no cuando eso era revolucionario por lo menos desde mi perspectiva o sea a partir del 56 hay un cambio ahí y empiezan a ser socialimperialistas empiezan a invadir empiezan a hacer chanchullos que ahí es cuando pasa todo el proceso de Cuba pero esto es muy largo entonces cuando cae la Unión Soviética esta gente se queda sin nada porque tú haces Garzón escribe un libro de por qué soy comunista y tú lees el libro y dices o sea eres comunista porque te gusta irte a tomar minutos a Cuba porque lo que es es nada su comunismo es la paz y la democracia o sea es liberal no menciona violencia lucha de clases no menciona nada es comunista porque gana dinero porque es un comunista de estos que hay ahora en Europa de la izquierda europea un blandito que si el feminismo que si esa es la izquierda de ahora muchos llevan oces y martillos y cosas así y son gente que en un régimen socialista de verdad se hubieran ido a otro sitio porque no los hubieran querido o sea hay que ser sinceros o sea degeneraron degeneraron mucho mucho sobre todo a partir de mayo del 68 todos estos grupos cuando degeneran se quedan sin sin referentes como venden que siguen siendo revolucionarios como venden pues proyectando otros regímenes lo hicieron con Cuba y lo han hecho sobre todo con Venezuela o sea con Chávez aquí fue bueno tú lo has tenido que vivir aquí hubo un fenómeno fan aquí la izquierda pone las canciones de esta de todos con Maduro que es una canción que es terrorismo audiovisual las casetas de las fiestas de los pueblos la ponen es decir ellos tienen como un fenómeno fan de que eso es la revolución el socialismo la perfección y luego tú vas allí claro pues yo soy el típico que no me gusta que me lo cuenten yo voy y lo veo y ves lo que hay ahí y dices bueno pues ¿qué quieres que te diga? yo por esto no estoy luchando y ellos se cierran y dicen no, sí, es esto es que los gusanos los escuálidos cada uno tiene un mote son unos tergiversadores y no sé qué y como podían ser todos los tergiversadores que quieras pero si tú vas allí y te recorres barrio a barrio las cosas y ves y hablas con la gente y preguntas cómo es la producción y preguntas cómo es la propiedad de las tiendas y vas viendo cómo son las cosas y ves que es todo mentira pues no sé si sabes que es mentira y te digo algo tu experiencia en Cuba fue interesante e intensa pero aún así creo que creo que pudo haber sido más lo que los cubanos a veces nos colpimos cuando vemos a un extranjero nos colpimos a la hora de decir realmente lo que pensamos allá adentro pero yo vi cosas muy feas creo que pudo haber sido mucho más fea si no hubieras tenido ese no lo sé no sé si volveré alguna vez pero yo te digo que yo vi cosas muy feas allí para mí muy antimarxistas y yo pues me chocó y yo fui honrado pues es que esta gente no es honrada esta gente tiene una agenda y tiene un pensamiento que son como la Biblia sota caballo rey sota caballo rey y no les bajas de ahí Enrique Santiago cuando habla cuando critican al comunismo no hace una defensa ideológica ni siquiera histórica habla de los derechos humanos y es como los derechos humanos o los derechos humanos no se negocian dijo un día mira para empezar los derechos humanos fueron fruto de una reunión que se dio internacional entre determinados grupos dentro de lo que era la ONU etcétera o sea si hubo un debate si se debatió si se consensuó eso es lo normal él ni siquiera lo sabe pero es que a nivel histórico la Unión Soviética porque en los derechos humanos está la propiedad privada tenían otros derechos humanos distintos que también era una carta de derechos humanos es decir tenían otra distinta pero es que Enrique Santiago ni lo sabe ni lo sabe ni le interesa ¿por qué? porque lo usa como instrumento político para imponer y para seguir teniendo dinero y se han dejado el marxismo por el camino es decir son como los antiguos sociodemócratas pero cogiendo cosas woke que son todavía más antiobreras y todavía más antimaterialistas para ti el marxismo sigue siendo la esencia de tu pensamiento político el mío sí claro que sí a diferencia de la parte sí como guía para el análisis y para la transformación de la sociedad pero no como un dogma no como una biblia que coge un libro y digo según San Lenin versículo 14 pues a mí eso no me vale porque tengo que analizar la realidad concreta que tengo y tengo que intentar dar solución a los problemas y a la búsqueda de los intereses de los trabajadores es que para mí eso es ser revolucionario lo otro es ser marxiano de que te gusta lo lees como si fueras un friki de otra cosa de Batman y te sabes todas las cosas que hace Batman pero no sabes aplicar nada no sabes analizar y Enrique Santiago creo que no sabe de marxismo y creo que ha terminado de matar lo que quedaba del partido comunista y se han convertido en una sucursal de otros grupos que es esta izquierda woke y están en la misma línea oye Roberto me encantaría hacer contigo un ejercicio no te lo había comentado se me acaba de ocurrir ahora ahora con lo que has dicho del marxismo yo soy cubano para mí el marxismo y el comunismo es como el ajo o la cruz a los vampiros literalmente véndeme véndeme el comunismo bueno esto es muy largo pero bueno el marxismo en sí lo que es el pensamiento lo que es la doctrina o la teoría para mí es una teoría materialista para la transformación de la sociedad y el final de la explotación asalariada y la búsqueda del socialismo en un sentido de socialización de los medios de producción eso es para mí el resultado de aplicar eso en una sociedad bueno esto es muy largo yo debatía sobre que en la Unión Soviética sí hubo esos grandes avances hasta que se torció y yo no reconozco ya esa época o sea la reconozco de criticarla pero no de como algo propio de que degeneró pero yo creo que no hay sistemas perfectos y que tiene que haber un poco ensayo y error yo no defiendo cosas que se han hecho en nombre del comunismo o sea yo por ejemplo lo de Cuba pues es un buen ejemplo de ello pero para mí es que lo que hay allí es capitalismo de Estado porque allí hay una clase dominante que son el partido y los amigos empresarios del partido hay empresarios nacionales hay empresas hay inversión extranjera desde mi punto de vista ya no como antes de que tiene que tener un socio cubano sino que se puede invertir en el campo la propiedad la que produce de verdad es privada la ideología que hay allí es como martiana degenerada pues como hacen con los bolivarianos con Bolívar que se inventan una ideología que tenía cuando no tiene nada que ver Bolívar con eso creo que con Martí hacen lo mismo y han hecho una mezcolanza ideológica que poco tiene que ver con el marco Es curioso porque según yo he estudiado he leído incluso he aprendido de ti cuando se aplican los postulados marxistas según tu concepción de aquella de aquella Unión Soviética funcionó luego terminó degenerando a partir del 56 cuando se aplicó en Cuba a principios a partir de los miembros del PSP y todo esto funcionó durante los primeros años luego terminó degenerando en lo que soy esa prueba siempre ha terminado en fracaso pero yo lo de Cuba no lo veo así porque desde el principio funcionaron porque llegaba el dinero de fuera yo creo que en Cuba lo que se instauró fue un régimen satélite que de hecho con la crisis de los misiles se ve bastante claro con el tema de la producción de azúcar igual es decir en el socialismo precisamente lo que se intenta es ser tener capacidad de autogestión y Cuba debería de haberse industrializado o sea habría que haber apostado por el país y en vez de eso se dedicaron a ser un satélite una semicolonia de la Unión Soviética de esos años y si se hicieron con planes quinquenales y se mantuvieron nombres muy soviéticos pero a efectos prácticos fue pues como desarrollos de tipo neocolonial de otras potencias con países del tercer mundo porque ya me contarás qué sentido tiene que centren la economía del país en la producción de azúcar y en una producción de azúcar además lesiva que lo que hace es que cada año fuera peor las cosechas entonces yo desde mi punto de vista en Cuba nunca hubo socialismo la revolución contra Batista a mí sí me parece loable pero lo que hicieron luego cuando fusionaron el PSP el movimiento 26 de julio cuando empezaron a eliminar gente y dejó de ser algo popular y se implantó un régimen satélite de una potencia desde mi punto de vista social imperialista pues para mí en Cuba no hubo libertad real de elegir un camino como pueblo ni de yo creo que el socialismo no se puede imponer por la fuerza creo que la tiene que hacer el propio país y el ejemplo de Cuba es como otros cubos en otros países como Angola y otros países bueno que se aprovecharon de la lucha antiimperialista impusieron algo que para mí está muy alejado de lo que se implantó en la Unión Soviética en el 17 hay un punto interesante que lo acabas de mencionar el socialismo no se puede imponer por la fuerza la revolución es violenta no hay nada más violento y autoritario que una revolución no la puedes imponer desde fuera es decir que coja la Unión Soviética invade Polonia o Finlandia y ya ha llegado el socialismo mágicamente porque la gente te va a ver como un invasor y te va a hay dos partes hay dos procesos en los que yo creo que son violentos el primero la revolución y el segundo es la elevación de la conciencia a partir de un trabajo una cosa las revoluciones no solo son de los comunistas es decir hay revoluciones hay revoluciones burguesas y todas han sido violentas es decir la francesa fue una revolución burguesa y fue tremendamente violenta o sea también que hay que tener en cuenta que yo lo digo así claro porque yo no miento o sea yo lo que me pregunto yo te contesto o sea no tengo no quiero edulcorar nada y cuando digo que en el panotismo revolucionario que me centro en otras cosas ahora hay gente que me dice no que traidor no es que yo no miento o sea yo no estoy ahora mismo trabajando por la insurrección socialista para la toma del poder y la implantación porque vivo en el mundo real y eso es irrealizable en el contexto actual entonces yo lo que quiero para mi país es una revolución nacional soberanista patriótica que realmente quita todos los piojosos que nos gobiernan y que solucione los problemas que tenemos pero yo cuando digo esto hay gente que dice no en realidad está ocultando su comunismo y quiere hacer esto no es la verdad esto es lo que quiero hacer o sea yo no tengo ningún problema en contestar absolutamente nada porque yo me pueden odiar me pueden insultar pueden querer pegarme pero yo soy honesto es decir me pegarán por ser honesto y coherente con lo que yo pienso pero yo valoro yo valoro mucho Roberto la gente que no es tu caso lo voy a llevar a un punto muy extremo valoro mucho la gente que me mira a los ojos y me dice yo te voy a fusilar mirándote a los ojos eso para mi vale mucho no el que me dice no tienes libertad de expresión tienes derechos y luego por detrás me fusila entonces por eso de polarización y confrontación todas las ideologías confrontan claro lo que te decía de Cuba es que yo veía dos partes violentas la revolución que no es intrínseca del comunismo todas las revoluciones son violentas y luego la elevación de la conciencia o lo que se llamó en mi país la creación del hombre nuevo que se puso en práctica que fue un proceso súper violento separando a familias separando a familias enviando a niños a trabajar al campo cumpliendo algunos postulados marxistas aquí ahora no hace falta porque tienen un control absoluto pero la industria de la alienación capitalista también existe y en los sitios donde ha habido pugna es decir cuando hay polarización los capitalistas han tenido en Estados Unidos campos de concentración de japoneses en Indonesia mira la matanza que hicieron y luego la limpieza que hicieron después también a nivel cultural e ideológico es decir es que en los momentos de gran polarización y violencia se hacen este tipo de actos porque todo gobierno o todo grupo político siempre intenta lo liberal también intenta homogenizar un poco ideológicamente a la población para tener una hegemonía entonces depende de la resistencia que tengas la gente actúa de forma más violenta o menos y en Cuba como el movimiento no era ni marxista ni prosoviético el del 26 de julio el original no eran comunistas cuando Fidel por interés porque yo creo que fue por interés empieza a cambiar y a derivar todo eso claro eso no lo puede hacer de forma pacífica es que es imposible y luego lo del hombre nuevo yo es que tengo una visión del hombre nuevo distinta o sea no defiendo la visión que tiene muchas veces vamos a decir el dogma el dogma marxista del hombre nuevo sino para mí el hombre nuevo es dar lo mejor de ti mismo cada día para la colectividad y es un proceso o sea pensar que vas a llegar a como si fuera una máquina que haces así haces no sé qué acción y te sale el hombre nuevo creo que la historia la historia ha demostrado que eso no funciona incluso en países más liberales etcétera que también buscan una elevación distinta con el emprendimiento con determinadas cuestiones de hecho ahora hay mucha a ver salvando las distancias pero hay mucha secta o empresa de estafa piramidal sobre todo relacionada con el fitness y estas cosas que a esa gente la venden un poco también de no es que tú tienes que ser distinto no escuches sea quien te está refiriendo sea quien te está refiriendo no hay muchos no solo hay uno hay muchos y esos no son el hombre nuevo comunista pero ellos buscan su hombre nuevo también y eso sí está más apegado a ideologías capitalistas de enriquecimiento de ser rico o sea esto no solo lo hacen los marxistas es que el problema está en que a la gente la educan en el odio ideológico y son incapaces de ver lo bueno o separar ciertas cosas para poder comprender bien yo por ejemplo a la hora de leer liberalismo a la hora de leer fascismo que me interesa mucho yo no intento hacer un juicio todo el rato a la persona o al pensador de que tiene esta ideología es malo y estar todo el rato de hecho yo cuando hago vídeos de hecho voy a sacar un libro sobre el fascismo a mi gente que me dice no es que simpatizas con ellos porque no les estás insultando y es como ya pero es que yo quiero comprender su pensamiento no quiero insultarle y la gente está demasiado por lo menos aquí en España de rojos y azules comunistas y fascistas y eso es un problema para entender cómo son realmente las cosas a mí me choca mucho porque yo desde hace un tiempo para acá vengo escuchando un discurso que en cierta forma comparto el comunismo es la ideología de la envidia de la mentira y en cierta forma la comparto pero sin embargo luego te escucho a ti y hay algo que no me encaja en ese discurso y por eso me encanta escucharte porque aprendo mucho contigo no voy a ser nunca comunista estoy dispuesto a aprender estoy dispuesto a escuchar pero yo creo que el individuo está por encima del colectivo porque yo lo que quiero y lo que hago en la divulgación lo que hago escribiendo yo lo que quiero es hacer pensar a la gente sobre todo con determinadas cosas que pasan en la sociedad en la que vivimos aquí en España que es lo que me importa realmente y yo quiero hacer pensar y abrir debates y que realmente la gente deje ese odio ideológico en una época histórica en la que deberíamos unirnos bastantes grupos muy dispares para solucionar ciertos problemas y es que va a terminar pasando es decir al final la realidad se impone y las contradicciones terminan explotando y yo creo que es lo que va a pasar en Europa ya no solo en España creo que va a pasar en Europa y a mí hay gente que me dice no pero es que te juntas con pongo un ejemplo Rubén Pulido Rubén Pulido era de Vox pero es un tío que tiene eminencia con el tema de la inmigración ilegal las mafias etcétera pues al final me he hecho amigo suyo porque claro él viene de donde viene y yo vengo de donde vengo y soy como soy pero es que al final con las grandes contradicciones termina juntándote con gente que que son extraños compañeros de viaje pero claro también es un extraño compañero de viaje que los queers Irene Montero y toda esta gente estén en la misma trinchera que los islamistas eso no son extraños compañeros de viaje peligrosos compañeros de viaje claro pero son compañeros de viaje entonces ¿por qué nosotros no podemos buscar alianzas incluso trabajo puntual con determinada gente que yo considero que tienen una gran valía y que va a ser útil para el país? y aquí la gente me dice fascista ¿te quieres juntar con no sé quién? si bueno y en la segunda guerra mundial se juntaban todos también contra el enemigo superior que quería destruirte pues yo creo que eso va a terminar pasando aquí y yo por eso hablo con policías hablo con sindicatos de policías o sea hablo con todo el mundo porque es que al final en determinados puntos es que aunque no quieras es decir un referéndum imagínate un referéndum sobre el tema del islam que se pueda forzar por cualquier grupo ¿qué hago? como imagínate Vox va a votar a favor de que haya más control imagínate y cojo yo y digo no no porque son de Vox y me voy a unir a toda la izquierda porque yo vengo de ahí me voy a unir a toda la izquierda y voy a apoyar la lucha contra el fascismo imaginario ¿por qué? porque me tengo que poner en lo de izquierdas derechas pues yo en ese referéndum te lo voy a decir muy vamos muy real yo ahí haré campaña por poner coto a todo esto y si coincide conmigo votando quien sea pues mira la vida es así mira nosotros hay mucha gente que es de derechas que nos vota te lo digo de verdad gente tradicional ¿por qué? porque saben lo que vamos a hacer es que lo saben porque es que yo soy transparente para esto y y ven que queremos que arda todo tengo entendido que no quieres gobernar es decir que la formación política yo quiero cargarme el régimen y que haya un proceso constituyente y ahí ya veremos pero mi objetivo no es gobernar porque lo que me dice mi país no es un gobierno con las manos atadas que van a venir me van a poner de rodillas en un día y no puedo hacer nada o sea esto tiene que ser una cosa de todos por eso quiero un proceso constituyente y por eso la etiqueta ideológica voy a hacer así con ella me la voy a guardar aquí voy a intentar luchar por salvar mi país y luego ya nos pelearemos lo que nos tengamos que pelear sin ánimo de joder pero yo escuché a Pablo Iglesias decir eso varias veces nunca ha dicho que hay que hacer el cambio constitucional de hecho te digo el programa de Podemos el gordo suyo está basado en la constitución artículo por artículo sí, sí, sí es verdad pero yo en la sexta en aquellos primeros debates antes de Podemos yo lo escuché decir eso varias veces pero sí quería gobernar sí, sí evidentemente hombre y te digo otra cosa yo esto es una diferencia de Pablo Iglesias y yo aparte de donde vivo yo he ido a la cárcel por mis ideas por organizar una brigada por combatir contra el Estado Islámico es decir yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por mis ideas yo no creo que Pablo Iglesias esté dispuesto a eso no, llegó hasta Galapagar nada más se ve que soy muy diferente quería pedirte dos favores perdóname el atrevimiento el primer favor es si podemos en otra fecha sé que estás complicado ahora con el tema de la campaña si podríamos tener un debate ya centrados en el tema Cuba tú dices que en Cuba no hay comunismo yo pienso distinto me encantaría tener un debate contigo sobre ese tema será en alguna cosa pero luego va a ser un poco chocalá te lo aviso va a ser más fructífero que con Oscar me encantaría en otro momento pero yo el problema es la agenda yo encantado pero tendremos que buscar un hueco bueno lo sé lo sé porque estás ahora en el tema de la campaña entonces nada lo dejamos ahí sobre la mesa y yo te voy a ir de vez en cuando recordándotelo para que no se te olvide perfecto y el otro es me encantaría ir a alguna manifestación de Frente Obrero ir contigo alguna manifestación de Frente Obrero a preguntarle contigo para que no me pase nada somos gente de orden si es que bien es que bien los he visto los he visto muy formados en sus manifestaciones pero igual me encantaría ir contigo a preguntarle a las personas que se manifiestan lo que yo quiera ¿puede ser? sí perfecto pues voy a estar pendiente de la próxima manifestación y te voy a avisar pero que la gente va a ser gente que simpatiza y ya está es decir te puedes encontrar gente de todo tipo también te lo digo sí, sí, sí pero que te dice una locura de no sé qué es cosa suya no mía claro, claro eso es lo genial que como es una organización transversal y hay personas de muchos tipos a mí me encantaría ir a preguntar a las personas lo que yo quiera depende de quien preguntes te va a decir una cosa muy distinta exactamente lo digo para que eso es lo magnífico eso es lo magnífico pues hecho hecho pues entonces quedan las dos cosas pendientes próximo debate y visitar una manifestación de Frente Obrero contigo oye encantadísimo me ha encantado conversar contigo no te compro todavía el marxismo el comunismo pero bueno no pasa nada eso está bien es bueno conversar es bueno conversar creo que la situación en España es muy delicada y esto que acaba de ocurrir hoy aquí aporta mucho y creo que debería hacerse más con respecto a España debería hacerse mucho más de verdad muchísimas gracias por estar aquí está muy a gusto gracias de verdad encantado Roberto que tengas buena tarde gracias totalmente